Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granjumana MX. Bien, quiero presentarles un tema de Pepe Escobar y él habla sobre esto que ya se había comentado en este canal respecto a esta intervención por la democracia, pero ¿por qué creen? Exactamente, los corredores económicos ya están en pleno apogeo. Y es que todo esto de la ruta de la seda china, el World and Build Initiative, esto de la iniciativa global también de desarrollo impulsado por China también, pero que también trae esto, Eurasia. Y es que más de la mitad de la población del planeta está en los BRICS, pero aparte, conectándolos a ellos. ¿Qué está pasando? Miren, estas megaorganizaciones euroasiáticas y sus respectivos proyectos ahora están convergiendo a una velocidad récord, con un polo global muy por delante del otro. Esta intervención por la democracia de los corredores económicos ahora está avanzando a toda velocidad con el primer flujo de carga de mercancías que cambia este juego desde Rusia a la India a través del corredor internacional de transporte norte-sur que ya está en vigor. Yo hago con esto amigos, este transporte norte-sur es muy importante y ¿por qué creen es esto de poseer el Donbass? ¿Por qué creen que es poseer el Mar de Azov, controlar el Mar Negro, Crimea? Vaya, de aquí viene todo y esta enorme alianza con Turquía. Vean, hay muy pocos, tanto en el este como en el oeste, son conscientes de cómo se ha estado gestando durante mucho tiempo. El acuerdo de Rusia-Irán-India para implementar esta ruta comercial euroasiática más corta y económica a través del Mar del Caspio en comparación con lo que es el Canal del Suez se firmó por primera vez en el año 2000, en la era anterior al 11 de septiembre, si saben a qué me refiero. Entonces, este corredor internacional del transporte norte-sur en modo operativo completo señala este poderoso sello distintivo de la integración euroasiática junto a la iniciativa de la Belt and Road Initiative o esta ruta del cinturón y la ruta es la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática y por último, pero no menos importante, lo que se describe como el oleoductoistán hace dos décadas. Y es que el Caspio es clave. Veamos por primera vez cómo interactúan estos vectores. Y es que la génesis de la aceleración actual se encuentra en esta reciente visita del presidente ruso Vladimir Putin a Ashgabat, la capital de Turquemistán y esto es para la sexta cumbre del Caspio. Este evento no solamente llevó a la Asociación Estratégica Rusa Iraní en evolución a un nivel más profundo, sino que de manera crucial estos cinco estados ribereños del Mar del Caspio acordaron que no se permitirían buques de guerra o bases de la OTAN en este sitio. Y eso esencialmente, amigos, está configurando el Caspio como un lago ruso virtual y en el sentido menor, iraní sin comprometerse con los intereses de los tres stans como Azerbaiyán, Kazajistán y Turquemistán. A todos los efectos prácticos, Moscú ha reforzado un poco su control sobre Asia Central y como el Mar del Caspio está conectado con el Mar Negro, con los canales construidos por la antigua Unión Soviética frente al Volga, Moscú siempre puede contar con una arma de reserva de pequeñas embarcaciones invariablemente equipadas con poderosos misiles que pudiesen ser transferidas al Mar Negro en poco tiempo si es necesario. Estos vínculos comerciales y acá financieros más fuertes con Irán ahora avanzan en conjunto con la unión de las tres stans a matriz rusa. La república rica en gas de Turquemistán, por su parte, ya ha sido históricamente idiosincrasia y además destinar la mayor parte de sus exportaciones van hacia China. Bajo un nuevo líder posiblemente más pragmático, el presidente Cerdán Berdimuhamedou y Ashgabat eventualmente podrían optar por convertirse en miembros de estas uniones euroasiáticas o también el estado del litoral del Caspio, Azerbaiyán. Por otro lado, presentarán un caso complejo, un productor de petróleo y gas en la mira de la Unión Europea para convertirse en el proveedor de energía alternativa para Rusia, aunque esto no sucedería en un corto plazo. Y así la conexión de Asia Occidental. Aquí la política exterior de Irán, bajo la presión de Ebrahim Raisi, está claramente ya en una trayectoria euroasiática del sur global. De Irán se va a incorporar formalmente a la OCS, como un miembro de pleno derecho de la próxima cumbre de Samarkadá en el septiembre. Y mientras que se ha ya presentado esta solicitud formal para unirse dentro de los BRICS, Purnimá Anand, directora del Foro Internacional de los BRICS, ha declarado que Turquía, Arabia Saudita y Egipto también están muy interesados en unirse a los BRICS. Si esto sucediera, ya para el 2024 podríamos entrar en un camino a un poderoso centro de Asia Occidental y el norte de África, firmemente instalado dentro de una de las instituciones claves del mundo multipolar. Y mientras Putin se dirige a Terán, la próxima semana para conversar aquí, trilaterales entre Rusia, Irán y Turquía, aparentemente sobre Siria, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, está obligado a mencionar el tema de los BRICS. Terán está operando en dos vectores paralelos. En el caso que se reviva este Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA por sus siglas en inglés, hay una posibilidad bastante remota tal como esta, considerando los últimos chanchullos de Viena en Doha. Y esto representa una victoria táctica. Sin embargo, moverse hacia Eurasia es un nivel estratégico completamente nuevo. En el marco de este corredor de viaje del INSTC, aquí está, permítanme un tantito que se me va cuál era la INSTC. Es el corredor internacional de transporte norte-sur. Aquí Irán va a ser el máximo uso del puerto geoestratégicamente crucial, que es el de Bandar Abbas, a caballo entre el Golfo Pérsico y Golfo de Oman, en la encrucijada de Asia y África, y el subcontinente indio. Sin embargo, por mucho que se presente como una gran victoria diplomática, está claro que Terán no podrá ser un uso completo de la membresía de los BRICS si las sanciones occidentales, especialmente las estadounidenses, no se levantan por completo. Y hay un caso. Los oleoductos y los stands. Aquí se puede hacer un argumento convincente de que Rusia y China podrían eventualmente llenar este vacío tecnológico occidental en este proceso del desarrollo iraní. Pero hay mucho más que plataformas como esta INSTC, o el caso de la Unión Euroasiática, o incluso la Ruta de la Seda China, que se puede lograr. A lo largo de Paipelistán, este oleoductoistán, esta guerra de los corredores económicos se vuelve aún más compleja. Y es que la propaganda occidental simplemente no puede admitir que Azerbaiyán, que Argelia, que Libia, o los aliados de Rusia en la OPEP, e incluso Kazajistán, no estén exactamente interesados en aumentar su producción de petróleo para ayudar a Europa. Kazajistán es un caso complicado. Es el mayor productor de petróleo de Asia Central, y está destinado a ser un importante proveedor de gas natural. Justamente después de Rusia y Turkemistán, más de 250 campos de petróleo y de gas son operados en Kazajistán por 104 empresas, incluidos los gigantes energéticos occidentales como Chevron, Total, ExxonMobil y Royal Dutch Shell. Mientras que las exportaciones de petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo comprenden esto, 57% de las exportaciones de Kazajistán, el gas natural es responsable del 85% del presupuesto de Turkemistán, con un 80% de estas exportaciones comprometidas con China. Y aquí comparado con los otros están, Azerbaiyán es un productor relevante menor, a pesar de que el petróleo representa el 86% de sus exportaciones totales. Básicamente es una nación de tránsito. Estas aspiraciones de super riqueza de Bakú, se centra en este corredor de gas del sur, que incluye nada menos que a tres gasoductos, Bakú, Tbilis, Erdzumum, el gasoducto transinatolio de gas natural impulsado por Turquía y el transdriático, Adriático. Este problema con estos festivales acrónimos, que es, todos necesitan una inversión extranjera masiva para poder aumentar su capacidad, de la cual la Unión Europea carece lamentablemente, porque cada euro está comprometido por eurocratas de Bruselas, no elegidos para apoyar este agujero negro que es Ucrania. Y los mismos problemas financieros se aplican a un posible oleoducto transcaspio, que vinculará aún más tanto el TANAP como el TAP, es decir, este que es el gasoducto transanatolio de gas natural impulsado por Turquía y el transdriático. ¿Qué pasa? En esta guerra de corredores económicos, este capítulo de Pipelistán es un aspecto crucial en la mayoría de las exportaciones de petróleo kazajo a la Unión Europea, pasan por Rusia a través de Caspian Pipeline Consortium como alternativa. Los europeos están pensando en una ruta de transporte internacional transcaspiana todavía confusa, también conocida como el Corredor Medio, Kazajastán, Turquemistán, Azerbaiyán, Georgia, Turquía. Lo discutieron activamente en Bruselas el mes pasado, y la conclusión es que Rusia mantiene el control total del tablero de ajedrez del oleoducto de Eurasia, y ni siquiera estamos hablando de estos oleoductos del Power de Siberia 1 y 2, operados por Gazprom que conducen a China. Estos ejecutivos de Gazprom saben muy bien que aquí, un rápido aumento de las exportaciones de la energía de la Unión Europea, están fuera de discusión. También tienen que conectar aquí, en esta conversación de Terán, que va a ayudar a prevenir y controlar la contaminación y mantener la integridad ambiental del Mar del Caspio, aquí firmada por los cinco miembros de este litoral. Pero ¿qué pasa? Rompiendo la ruta de la seda en Rusia. China por su parte confía en que sus principales pesadillas estratégicas eventualmente desaparezcan. Este notorio escape de Málaga se materializará. Es una cooperación con Rusia a través de la ruta del Mar del Norte, que conectarán aquí con el corredor comercial y la conectividad del este de Asia hasta el norte de Europa, de 11.200 millas náuticas a solo 6.500 millas náuticas, llamándolo el gemelo polar de este INSTC. Esto también se explica porque Rusia ha estado ocupada construyendo una gran variedad de rompehielos de última generación. Entonces aquí tenemos ya la interconexión de las nuevas rutas de la seda. Es donde el NSTC procede con el paralelo de la ruta de la seda y la ruta euroasiática, el pipelistán de la ruta del Mar del Norte en el camino a cambiar completamente la dominación comercial occidental. Por supuesto que los chinos lo tenían planeado desde hace bastante tiempo. El primer libro blanco sobre la política ártica de China, en enero del 2018, ya mostraban cómo Pekín pretende, junto con otros estados, es decir Rusia, implementar rusas comerciales marítimas en el Ártico en el marco de la ruta de la seda polar. Y como en un reloj, Putin posteriormente confirmaba que la ruta del Mar del Norte tenía que interactuar y complementar la ruta de la seda marítima de China. Esta cooperación económica entre Rusia y China está evolucionando en tantos niveles complejos y convergentes, que simplemente hacer un seguimiento de todo es una experiencia vertiginosa. Hay un análisis más detallado que revela alguno de estos puntos más finos. Por ejemplo, cómo interactúan la ruta de la seda o el Belt and Road Initiative con la SCO. Y cómo los proyectos de esta ruta de la seda tendrán que adaptarse a las consecuencias embriagadoras de la operación Z de Moscú en Ucrania, con más énfasis en el desarrollo de Asia Central y Occidental. Pero siempre va a ser crucial considerar que uno de los objetivos estratégicos clave de Washington es la implacable intervención híbrida contra Rusia. Siempre fue romper los corredores de la ruta de la seda que atraviesan el territorio ruso. Ese es el meollo del asunto y por eso está aquí. Y tal como está, es importarse darse cuenta de que docenas de proyectos de la ruta de la seda en la industria y la inversión y la cooperación interregional transfronteriza terminarán consolidando el concepto ruso de esta asociación de la Gran Eurasia que esencialmente giran en torno al establecimiento de una cooperación multilateral con una amplia gama de naciones pertenecientes a las organizaciones ya sea la ASEAN, ya sea la EAEU, que es la Organización Eurasiática, los BRICS y la SCO. Entonces, bienvenidos al nuevo mantra euroasiático a ser corredores económicos, no guerras amigos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque aquí prácticamente estamos viendo el por qué está sucediendo prácticamente esta intervención por la democracia, la desesperación de la Unión Europea y de Estados Unidos es decir, Occidente. ¿Por qué están tan alocados, tan tratando de hundir absolutamente todo, no? ¿Ustedes qué piensan para la Gran Humana MX? Se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos amigos. Muchas gracias por haber estado presentes, nos vemos al rato en el Insomnio Stream. Cuídense mucho y gracias a todos los que dejaron un like. Y nada más, si estás en la posibilidad de apoyar al canal y quieres este canal, puedes apoyarlo desde un super chat o uniéndote como miembro de este. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho amigos. Cuídense mucho amigos.